Ahí va, ahí va, ahí va ¡Graciado! ¡Graciante como haber perdido Y un vagabundo arrasado Se puede tener los besos Que se haja de la vida ¡Cuánto venido a llamar! ¡Graciante como haber perdido ¡Graciante como haber perdido ¡Graciante como haber perdido Ando bebido y no mamá ¡Graciante como haber perdido ¡Gracias!